Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Ya te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en fiela La mano arriba, cintura sola, a media vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!